Con nosotros además de manera presencial a nuestro siguiente invitado del día, Kake Minuesa, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me río de manera presencial porque es que se acabó ya lo de la videollamada, ¿no? Se acabó ya, se acabó ya. Hay mucha gente todavía que viene videollamada, pero siempre que viene presencial, yo personalmente le agradezco. No, es verdad. La videollamada es lo que me decía a mí el de La Unión, ¿no? Hablamos de Rafa, el de La Unión, el cantante. Dice, cuando entregaron el formato, se cargaron la música. Porque es que he venido a defender el periodismo digital, ¿vale? Entonces, este es mi argumento. Rafa de La Unión dice, cuando dieron el formato, se cargaron la música. Y esto es, la gente decía, no, es que el vinilo, el vinilo tenía sus letras, tú abrías el vinilo. ¿Y cómo vas a tener en un compacto? Bueno, pues lo mismo. Que si Napster, que si te bajabas con el Emule, que si eso era imposible. Hasta que llegó Spotify. Claro. Y es lo mismo que los taxistas cuando dicen, no, no puede ser. Porque, claro, Cabify te dan una botellita y te tratan bien y cuesta más barato y sabes lo que va a costar. No puede ser. ¿Y qué pasa? Pues que o se adaptan a los tiempos o mueren, ¿no? Entonces, con el periodismo digital pasa un poco lo mismo. Sí, es muy interesante que hablemos de eso porque estamos en periodista digital, precisamente. Claro. Y vamos a hablar un poco de actualidad, pero también del momento que vive el periodismo en la actualidad, ¿no? Sí. Es que te ha atrapado y enseguida te he traído a lo mío, ¿no? Me has tenido lo tuyo enseguida. Además, que bueno, yo también soy periodista, entonces, pues todo lo que sea hablar de periodismo, pues me encanta. Pero es curioso porque cuando tú saliste de la carrera, pues no existían medios a lo mejor como periodista digital o como los que tú has trabajado, los que tú también has mostrado. No, hace diez años no existía nada de esto. O sea, yo es que te estaba comentando, y por eso voy a poner un poco al día a los espectadores, que el otro día me dio una masterclass, pues un periodista que defendía a los 150 periodistas y redactores con una pluma y una agenda que tienen que estar en el mundo, en el diario El Mundo, ¿no? Y yo le miraba de una forma tierna, ¿no? Con la ternura que puedes ver ahora mismo a Ciudadanos, ¿no? Al Partido Ciudadanos. Es con ternura y con romanticismo y es como el Titanic, ¿no? Que les ves caer y tú ves de vez en cuando en la orquesta del Titanic a alguien tocando una nota, intentando afinar y es este periodismo romántico o periodismo del de antes el que quieren reivindicar. No, no, ahora se lleva el periodismo digital, pero no el periodismo de batalla, que sí que lo hacemos. El periodismo del instante sí que lo hacemos. Es que ellos se han hecho cómodos. O sea, ¿dónde están los 2.000 tíos, periodistas, reporteros de A3 Media, los 2.000 de Mediaset, que no demuestran que tienen más valía que los que hacen en un pequeño medio digital lo mismo? Si tú vas a dar lo mismo, pues la gente que hace busca en las redes. Si quieren buscar reportajes de calle, me buscan a mí. Si quieren buscar en periodista digital las alternativas que les dais vosotros, pues los buscan. Entonces, reivindicar ese periodismo, yo creo que es como mirar el Titanic que se hunde. La única pega es que cuando se hunde el Titanic, se hunde. Pero el periodismo este que se está hundiendo le estás financiando tú y yo. Le estamos financiando a A3 Media y a Mediaset que se hundan para no contarnos la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo, pero justo me acaba de venir algo a la mente con lo que no estoy de acuerdo, que no sé a qué pesaros tú al respecto. Yo estoy de acuerdo en que el periodismo ha evolucionado y al final los medios como, por ejemplo, como Periodista Digital o también los que tú trabajas ahora mismo. Es el futuro, ¿no? Porque el periodismo ya... Es el presente, ya ni siquiera es el futuro. Es el presente, exacto. Y será el futuro más porque el presente ya es, efectivamente. Porque, por ejemplo, ahora la televisión, nos guste o no, prácticamente nadie la ve. O sea, esto es un hecho. Es así. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que diferenciar entre ese periodista del que tú hablas todoterreno, que trabaja en medios de comunicación audiovisuales, y, esto es mi opinión, no sé qué opinión de espectadores o qué opinarás tú, y ese tuitero que, de repente, que no es periodista y, de repente, se hace muy conocido, es influencer y ya quiere vender la información de una manera con la que yo no termino de estar del todo de acuerdo. No sé si me estás pillando más o menos. No vamos a dar nombres. Claro, pero como no quiero ir por partes, habría que definir primero quién es periodista. Entonces, si tú a Federico Jiménez de los Santos le vas a decir que no es periodista, o a Carlos Herrera, que no es periodista, o a Jorge Bustos, que no es periodista, entonces ya apaga y vámonos. Hablamos de cómo ha evolucionado la comunicación en el periodismo, ¿vale? Entonces, si a mí ellos me tienen que demostrar que son mejores que nosotros, me lo tienen que demostrar haciendo lo que tiene que hacer el periodismo. No es ir en contra del poder establecido o haciendo denuncia o viendo siempre a favor de las víctimas, ¿no? Entonces, yo ahí no les veo. No les veo dando exclusivas. No les veo haciendo las preguntas que nadie hace. No les veo yendo donde nadie va. Entonces, esto es lo que tiene que hacer el periodismo para que sea atractivo. ¿Por qué nadie ve la tele? ¿Por qué ellos no aprovechan esas 2.000 personas que tienen en A3 Media o en Mediaset y me explican a mí qué hacían los geos de España en la Embajada de Bolivia, en la Embajada de México, intentando sacar a un narcotraficante? Yo ahí no llego. Soy un medio pequeñito, no llego. ¿Por qué ellos que tienen 2.000 tíos no me desvelan eso? ¿Por qué no me dicen dónde están los paraderos de todos los etarras que están en la calle si tienen a 2.000 tíos distribuidos por el mundo? Los etarras los podrán localizar porque ellos tienen esa cartera que dicen y esa famosa agenda, ¿no? ¿Por qué no me dicen a mí? Bueno, y es que encima les estamos pagando, les está financiando el gobierno. Entonces, como han dejado de buscar la verdad, por eso el público ha dejado de verlos. No porque la gente estén... Si ellos dieran contenido de calidad, contenido distinto, ¿qué hacen enzapeando? Ponen vídeos de gatitos. Y entonces la gente dice, para ver vídeos de gatitos los veo en mi reel, los veo en Instagram. Entonces, si tú no les estás dando para lo que es tu función, hablamos del periodismo, de contar la verdad, de decir lo que nadie da, de poner otra opinión. Pues si tú no me das la opinión, si tu opinión es uniforme, pues yo busco qué está pasando en Rivalta, que han cerrado una cruz. Y si todos me dan una opinión oficial y resulta que voy yo y le pregunto a la del PP, ¿qué haréis con la cruz? Y me dice, lo estudiaremos. Digo, no, la repondréis. No, lo estudiaremos. Y me niega como San Pedro negó a Jesús tres veces, en este caso cinco veces. Entonces, estaré buscando yo la verdad desde mi móvil. Si yo quiero saber qué ha pasado con el móvil del presidente, con Marruecos y con las declaraciones y con cómo se ha ido la política de España con respecto a Marruecos en los últimos 40 años al traste, tendré que buscar a tres media y media sed, que tienen a dos mil tíos cada uno, para que me den exclusivas. Si no me la dan, las buscaré. Entonces, claro, hay tantas cosas que no nos cuentan y que tú vas a los medios oficiales y te dicen lo mismo que te podría decir Europa Press o cualquier agencia que nos envía las informaciones. Entonces, yo estoy porque ellos salgan al ring, los que defienden a esos 150 periodistas que tiene que haber en el mundo, dos mil personas en A3 Media. Sí, bueno, pero cuéntame el dinero de CEPS, cuéntame los dos millones de euros en vídeos que pagaron a Monedero en Bolivia. ¿Por qué yo no he visto esos vídeos? ¿Por qué nadie me dice zapatero si tiene una mina o no tiene la mina? ¿Por qué ningún reportero de A3 Media ha ido a Venezuela a mostrarme la mina? Pero tú sabes perfectamente por qué no lo dicen, porque precisamente nosotros en medios como estos, los que no recibimos esas subvenciones, decimos básicamente lo que nos da la gana, cosa que no pasa en medios grandes que efectivamente, pues para pagar esas 150, 200 nóminas que aquí no tenemos, pues necesitan ese dinero que normalmente viene del Estado, del gobierno de turno y por lo tanto hay cosas que no interesa contar, ¿no? Por contra, ese periodismo de antes que no estaba financiado por el gobierno y que vendía papel y que vendía publicidad, es el que envía Alfonso Rojo a Irak. Es el que envía a Alfonso Rojo a Nicaragua y le condenan a matarlo. Y no lo matan, gracias a Dios. Y se queda él, el último cronista, dando... Es el periodismo de Pérez Reverte, es el periodismo de Germán Terch, es el periodismo de los reporteros que iban a contarte la verdad. Entonces, ese periodismo no lo puedes reivindicar si tú no estás enviando a nadie a Nicaragua a contar lo que está pasando y cómo matan a los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que como los que somos pequeñitos se creen que no vamos a ir, pues existe una verdad única. Entonces, claro, los que vamos a Nicaragua, a Venezuela, los que vamos a las manifestaciones y a contar lo que sucede, pues sacamos pedacitos de verdad que ellos quieren ocultar y entonces nos llaman fascistas, fachas, extremistas. Es verdad, es verdad, y sé por dónde ibas, de aquello de que cualquiera con un móvil, hemos vendido el formato, que decía Rafa Sánchez, hemos vendido el formato, el compacto de música, ya no hay vinilo, ¿no? Hemos vendido el formato, es un móvil. Pero gracias a Dios, pues todos podemos tener acceso a lo que nos quieran ocultar, pero también en el proceso nos vamos a encontrar mucho pirata, mucho engaño a bobos, mucho... Porque eso ha dado a pie a que gente con un móvil y con acceso a muchas fuentes o a que simplemente una persona le cuente una información y ni siquiera verifique que esa información es correcta, que es lo que en teoría debemos hacer los periodistas, que ese tipo de personas, de influencers, tuiteros, como quieras llamarlos, sean los que luego difunden bulos y los que también, en mi opinión, hacen daño a la profesión, al periodismo. O sea, no solo esos periodistas como tú dices, vendidos ahora mismo porque trabajan para medios de comunicación que necesitan ese dinero del Estado, sino también eso ha dado... hay un doble daño, ¿no? O sea, esos periodistas que están vendidos y luego, por otro lado, ha dado paso a esos tuiteros que de repente se han visto con mucho poder y influencia. Sí, tuiteros, instagramers, tal, pero bueno, te da una posibilidad enorme. Y es verdad que, claro, la gente te despista, pero claro, la constancia, la perseverancia, el ir donde nadie va, pues al final te da un, digamos, prestigio. La gente sabe si lo que dices tú es verdad o es mentira. Fíjate, ayer fui a una conferencia y estaban hablando de lo que provoca Salman Rushdie, ¿no? El de los versos satánicos. ¿Qué ha provocado en la izquierda progresista woke, que llaman ahora, y en el islam? Pues que tengan que condenar que apuñalen a alguien por ejercer su derecho a la libertad de escribir unos versos satánicos. Pero claro, lo condenan con la boca pequeña, ¿no? Es como que condena a partir del quinto apuñalamiento, del sexto. Entonces, se les ha visto el plumero, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando por ir a otro ejemplo brutal? Con el que te bote chapote. O sea, es que Chema de la Cierva es muy bestia diciendo... Bueno, tú estuviste hablando con Chema de la Cierva, por cierto. Y yo le digo, Chema, estamos de acuerdo con, quizás con el contenido, pero no con las formas. Y dice, ¿el qué formas? Y se descojona. Claro, yo no voy a hacer eso. Pero estamos de acuerdo que cuando utilizan las armas que utiliza la izquierda, los insultos, la violencia... Entonces dices, ostras, les están metiendo un gol por la escuadra, ¿no? En este caso, Salman Rushdie no es comparable con que te bote chapote, pero sí con el efecto de que la sociedad se siente identificada y diga, pues ya está bien. Pues ya está bien, hombre. Yo no estoy de acuerdo con que se insulte. No estoy de acuerdo... Pero claro, yo le grabo, le entrevisto, yo soy testigo, ¿no? Yo no estoy insultando a nadie. Y mira que nos han amenazado, nos han pegado, nos han... Y siempre tratamos de ser respetuosos y tratamos de vivir en una España de 47 millones de tíos en los que tenemos que convencer a mucha gente que todavía sigue votando al PSOE. Que está asociado con un grupo criminal, ¿no? Entonces yo les preguntaría a todos estos periodistas de verdad que me digan lo que vale la casa de Pablo Iglesias. Pero de verdad. No, no, que en Idealista ponía un millón y la compró por 600.000. No, no, no. O sea, vamos a ver, tú cuando vas a pedir un préstamo al banco... Yo por dar pistas, ¿no? A los superperiodistas. Cuando vas a pedir un préstamo a un banco, te dan el 30% de lo que tú puedes destinar con tu sueldo a la casa. Tú no puedes dedicar más del 30% porque si no, no te dan ese préstamo, ese 80, ese 90 y tienes que tener un dinero ahorrado. Entonces, si tú cubras 4.500 euros y eres diputado, porque de aquellas no eran ministros y eres diputado, ¿cómo te vas a meter en un préstamo de 600.000 euros? O sea, no me salen los números por ningún lado. No es que tenían ahorrados, es que son hijos de papá, son hijos únicos. Una mierda. Esa casa no valía 600.000 euros. Pero ¿y cómo mantienes con un sueldo de 4.500 euros un jardinero? Bueno, pues todo esto, que son números obvios, los deberían hacer los periodistas de verdad. Los 2.000 de A3 Media y los 2.000 de Mediaset. Pero es que además, todo hijo de vecino, cualquiera que esté al otro lado, sabe que tú te pasas 15 años para pagar intereses de la hipoteca. Intereses de la hipoteca. O sea, que la hipoteca no baja. Pues estos, cuando Rajoy se va y vuelven a entrar, cuando vuelven a hacer su declaración, tanto Irene Montero como Pablo Iglesias, ya habían bajado hipoteca en 2-3 años. Entonces, claro, aquí hay un dinero, unas minas, unos chalets en Canarias que digo yo, periodistas de verdad, que tenéis tiempo en la redacción. Yo no puedo, tengo mi productora en Vallecas, hago reportajes, documentales, hago de todo, hago hasta shows en Oh My Club el día 9 de marzo. Pero, tanto que sois periodistas de verdad, ¿por qué no buscáis la verdad? ¿Por qué no hacéis denuncia social? ¿Por qué no nos dais lecciones de periodismo? En vez de decir, no, es que eso es muy fácil, es que es muy viral. No, no. O sea, vamos a buscar la verdad, vamos a criticar. ¿Qué te crees? ¿Que a mí en el camino, Rebeca, no nos encontramos a sinvergüenza? Sí, pero yo voy a por el enemigo, que es el que destruye España. Es muy complicado porque yo entiendo lo que tú dices, que es lo que sería lo ideal, ¿no? Claro. Pero claro, luego, o sea, no estoy justificando aquí a las personas, o sea, a los periodistas que, no a quienes dirigen esos medios de comunicación, pero sí a periodistas que igual trabajan en esos medios de comunicación, que necesitan también llevar un sueldo y pagarse una comida, como tú y yo, pues hacemos a nuestras casas, y por lo tanto, pues deciden trabajar o en televisión española o en el mundo o en el periódico que sea y, pues, tienen que tragar con la línea editorial. Porque, por ejemplo, hablabas tú de Chema de la Cierva, de que tampoco compartías, pues, esos insultos, ¿no?, que había dicho en televisión. Yo también comenté aquí, en este programa, que no compartía que después hubiese amenazado a los periodistas que le estaban entrevistando, que también me criticaba a los espectadores porque los espectadores están muy de acuerdo y son muy fans de Chema de la Cierva. Entonces, claro, yo creo que ese ataque a los periodistas en general como tal no puede ser, porque también hay que entender que son trabajadores también de un medio de comunicación. Claro, pobrecitos, pobrecitos, claro, por eso yo los miro con ternura, el Titanic se cae, ellos están pagando su sueldo, yo cuando hago mis programas y mi productora pido que me ayuden los Patreons, o sea, nosotros estamos mendigando y esos grandes medios de comunicación están financiados por el Estado. Claro, entonces, claro, la protesta no va para los dos chavales, para el cámara y el reportero, la protesta va con el medio de comunicación, que es Radio Televisión Española, que debe dedicarse a dar voz a todos, ¿no? Y como anécdota te diré que Chema cuando se va tiene miedo de que le peguen. Entonces, ¿qué hace un perro cuando tiene miedo? Pues ladra, ¿no? Y entonces Chema dice, hijos de puta, como vengáis aquí, os mato, ¿sabes? Realmente, realmente, él lo que quería... Se pone nervioso. Se pone nervioso porque, aquí voy a decir, y otra vez me van a... los espectadores me van a criticar, pero en las imágenes se ve que graba él, que los periodistas ni se acercan a él, o sea, le están mirando como un poco alucinados diciendo... Están bloqueados los periodistas. Pero, ¿qué ha pasado? O sea, básicamente, esos periodistas están bajando en Televisión Española. Le podrá parecer mejor o peor, pero yo creo que no tienen la culpa en ese momento ni se me parece que Chema, en este caso, pues les dijera, como vengas aquí, te mato. Claro, es que mira, Radio Televisión Española, por poner un ejemplo, ¿no? Tienes que defender lo público. Tienes que darle voz a lo público, a todo, a todas las sensibilidades, te gusten o no te gusten. Entonces, tú lo que no puede ser es que tengas cuatro millones de votos de un partido que se llama Vox, y no tengas un tertuliano de Vox, o que se identifique con Vox, o que la gente que ha votado esos cuatro millones digan, joder, esté en la televisión pública defendiendo los principios y los valores de Vox. ¿Te guste o no te guste? Al igual que lo hay de Ciudadanos, del Partido Popular y de tal. Y ya sabes que, bueno, esto es poner una etiqueta a ese tertuliano. Pero una cosa, en eso estamos de acuerdo. Que no se le dé voz. Esto es una duda que me surge. ¿Y si Vox llegara al gobierno? ¿Crees que en Televisión Española habría periodistas que fueran votantes de Podemos o del PSOE? O sea, periodistas que fueran de izquierda. Hombre, eso es lo deseable. Yo abogo por una radiotelevisión española pública. Pero es verdad que al final luego, en la televisión española pública, o sea, al final... Pero Telemadrid igual. Claro, pero Telemadrid también depende del gobierno. Entonces es lo que ocurre. Cuando depende del gobierno no hay, no suele haber periodistas de todos los... Es que tiene que haberlo. Es que si no, cerramos las televisiones públicas y ya está. Claro, pero es que te digo que luego son muchos... Bueno, menudo debate nos hemos metido aquí hablando de periodismo. Claro. Luego muchas veces son los espectadores los que no quieren ver a ciertos periodistas que no sean de la línea editorial que ellos comparten. Me da igual, pero si una televisión es una televisión pública, tiene que tener todas las voces, todos los colores. Cuando yo estaba en Telemadrid, hacía reportajes y me volvía de Cataluña. Feliz, tengo un reportaje, hemos grabado a no sé quién de Ciudadanos, tal cual. Y de repente me miraban y me decían, pero vamos a ver, si no has entrevistado a nadie del PP. Y el PP lleva años batallando y ahora como está de moda Ciudadanos, me traes aquí cinco entrevistas de Ciudadanos. Este programa no se emite hasta que no tengas todas las voces. El director de informativos me lo decía así. Sí, somos una televisión pública y tenemos que tener todas las voces. Todas las voces es todas las voces. Entonces, ¿por qué en RTVE no existen esas voces? O sea, si existe aquí sensibilidad en la 1, en la 2, con... Tú sabes que tenemos los Juegos Olímpicos y luego tenemos los Juegos Paraolímpicos y tal, pero eso sí, no pongamos a los fachas. Entonces, claro, es que es una cosa tan descarada que dices, oye, es que nosotros que estamos defendiendo las culturas de la vida, nosotros defienden las culturas de la muerte. Bueno, pues que nos den una opción. Y cuando digo Vox, digo PP y digo Ciudadanos, pues eso. Ciudadanos, ¿cómo los miramos? Con la ternura del Titanic que se hunde y que se vayan ya un poco tomados por culo. ¿Por qué? Porque necesitamos que se vayan los socialcomunistas del gobierno. Entonces, Ciudadanos, si tienen algo de patriotas todavía, por España lo que deberían hacer es ni presentarse. Hacer un Begoña Villacis. ¿Sabes? Un rollo de, no, bueno, no me voy y tal. Bueno, ya estás. Ya estás. Ni un voto a Ciudadanos en Madrid. Y que coloquen a Begoña donde sea, pues me parecerá bien. Pero todo esto es porque realmente el boom del periodismo digital es porque damos algo que ellos no dan. Aparte del TikTok, aparte del baile, aparte del que te vote chapote, pues yo creo que estamos dando… Y es algo que se vio muy claro precisamente con la pandemia, que fue cuando hubo también esa proliferación de medios como Periodista Digital y otros también medios que empezaron a contar las cosas que no se estaban contando en los medios generalistas que estaban ocurriendo precisamente con la pandemia. Claro, y de ahí el momento videollamada. Que es verdad que tú puedes hacer la misma videollamada que hacen en Espejo Público. De tal forma que te han puesto al mismo nivel. Porque ellos han vendido el formato, lo que te decía al principio Rafa de la Unión. Al vender el formato en una pantalla, ¿por qué voy a ver a Susana Griso si me cae mejor Rebeca? Si la información que me da es más veraz porque Susana Griso usa la videollamada y tú puedes usar la videollamada que contrarreste lo que no se está contando. Entonces te han puesto en el mismo nivel. Estamos todos jugando en primera división. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos atacan. No quieren que existamos. O sea, ¿tú te crees que yo…? Es normal, perdona, ¿eh? Perdona por hablar de mí y por sacar, pero… No, te voy a preguntar de ti. Que es normal que desde 2016 que dejó Telemadrid, que he estado en Nicaragua, que he estado en Bolivia, que he estado en Venezuela, que he estado con el carnicero de Mondragón, que he estado con Arnaldo Otegi, que me han roto la nariz y no me han invitado a un plató de ninguna televisión nacional de las antiguas del periodismo. Por ahí lo que te iba a preguntar, un periodista con tu experiencia, con tu prestigio, un muy buen periodista, ¿no crees que si hubieras decidido tirar por otro camino, es decir, ser un periodista no facha, como eres ahora un periodista facha, sino un periodista rojo, estarías montado en el dólar? Sería un ébole, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que el otro día en clase, en uno de estos másteres, porque yo estoy en continua formación, llegaba a clase enfadado, ¿no? Porque claro, tú cuando hablas del periodismo dices, reporteros, está Gonzo, está Ébole, está Wyoming, está Buenafuente, en el ámbito que vengo yo de la comedia y la risa, ¿no? Y dices, ya, pero ahora vamos a buscar a alguien que sea de derechas. Entonces, no lo hay, ¿no? Entonces, iba a clase y llegaba enfadado, y llegaba enfadado porque pagamos muchos impuestos, ¿no? No sé si nuestros espectadores saben, la última de los autónomos, que nos van a sacar hasta las tripas, ¿no? Ya es lo que facturas y aparte lo que das, luego pagas los impuestos, pagas el IVA, pagas empresa, pagas... Bueno, y cuando quieras contratar a alguien, ahora que te han vuelto a subir una vez más también, sale mínimo interprofesional. Entonces, llegaba a clase enfadadísimo, ¿no? Digo, me cago en la leche porque claro, esto me pasa por ser de derecha. Por ser pacha. Esto me pacha por chef pacha. Y claro, una compi me dijo desde atrás, ya, pero... ¿Merece la pena? Claro. No, 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 ella me dijo, pero si no hicieras lo que crees, no serías feliz. Y es verdad, cuando he ido a alguna redacción de algún sitio, ves que hay mucha infelicidad por eso, ¿no? Porque... No puede saberse del guión, de la línea editorial... Claro, claro. Y en todo... También es verdad, tenemos una ventaja, yo creo, ¿eh? Que somos menos. O sea, ayuda a reconocer que yo personalmente, como periodista, yo sí que me encontré la ventaja de ser de las pocas periodistas mujeres, porque hombres hay más, pocas periodistas que tenemos una ideología más conservadora, ¿no? Que somos más de derechas, ¿no? Por así decirlo. Sí, que no defiendes las culturas de la muerte, ¿no? Sí, exactamente. Básicamente. Que eso es muy raro en el periodismo, entonces fíjate, yo creo que en ese sentido fue una ventaja. Bueno, eres escracheable, eres escracheable, claro. Claro, si te llamas Ayuso, asesina. O sea, tú llamas asesina a cualquiera, a Irene Montero y se te pone a llorar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿estamos en una batalla cultural complicada? Sí. ¿Es fácil bajar los brazos y decir a la mierda? Sí. Pero bueno, yo estoy con una pequeña productora en la que vamos haciendo documentales, hacemos spots, nos contratan y hay mucha gente que dice, pero vamos a ver, si yo tengo que contratar a una productora para que me haga un producto, pues contrato a Caelo en Producciones, que es la de Kake. ¿Para qué voy a contratar a Media Pro o una productora de izquierdas? ¿Para qué? No, porque tú, Kake, cuéntanos así para que les quede el canal a los espectadores ahora mismo, porque nos queda ya poco tiempo porque nos hemos enrollado un montón a hablar y se nos va la ola. Y mira que me has dicho cinco temas de los que hablar y todo. Mira que pensábamos a la actualidad, pero me parece que eso ya lo dejaremos para otro día, así que tienes excusa para volver por aquí. Ahora mismo estás, tienes la productora, que se llama… Sí, Caelo en Producciones. Caelo en Producciones. Hacemos documentales, spots. En el Toro te hago… Hacemos 25 minutos semanales. Esta semana estamos con los menas, que no existen en Madrid, claro, para los medios no existen. Y lo habites el viernes. El viernes. O sea, menas, que son menores, que no pueden salir por las noches. Entonces, tengo grabados como salen a las 12, a la 1 de la mañana, redadas. Bueno, los menas, con prostitución y con drogas, en plena castellana, en un piso de 600.000 euros. En castellano, 173. Entonces, esto este viernes. Y luego… ¿A qué hora del viernes? A las 21.15. Esto es, a las 9 y cuarto. Y luego tienes… En OK Diario. En OK Diario. En OK Diario es maravilloso porque yo hago un montón de reportajes, ellos me los proponen, yo los hago y entonces siempre estamos peleando por la actualidad. Y en OK Diario, o sea, no es que tenga un reportaje, no, no, es que OK Diario lo ven 14 millones de personas. Entonces, cuando fuimos a lo de Rivalta, lo grabamos y al instante lo tenían. Entonces, la maravilla de ir a los sitios, en OK Diario, por ejemplo, estuvimos en Bilbao cuando Ortega Smith fue a una mesa, a una mesa a repartir folletos y había, pues, 20 furgonas de la Archancha para poder ejercer su derecho a la libertad. Con OK Diario hemos contado también lo de Chema de la Cierva, el que te vote chapote. Y, bueno, y no paramos. Entonces, OK Diario es una ventana, ya te digo, que se me abre, pero es brutal porque al tener 14 millones de usuarios, pues, un reportaje tuyo de repente está en portada y de repente desaparece. O con OK Diario pasamos con Terol por Alcorcón, que no le dejan al candidato. Claro, es que yo soy muy de la calle, ¿no? Entonces, claro, si dicen Terol, es que no me dejan pasear por la calle, digo, pues voy a verlo, no me lo creo, no me lo creo. Y entonces voy y, efectivamente, veo que los funcionarios tienen una orden por la que no dejan acudir a ningún sitio público de Alcorcón ningún candidato. Y el único que va por los sitios públicos a pedir el voto es él, ¿no? Entonces, bueno, pues, estas cosas que las hace la izquierda... Ahora tienes que que el próximo 9 de marzo, también, bueno, además del trabajo en Terolcón y en OK Diario, es que no te voy a contar porque no nos da tiempo, se nos acaba el programa. Sí, que tiene que entrar en No My Club, en la discoteca. Tienes, además, un show, que ya llevas varios años haciéndolo. ¿Cuántos años llevas ya? Pues cuatro años mínimo. Es un show, el que ha venido desde Iván Espinosa a Ayuso, a Rocío Monasterio, se ha subido al escenario Macarena a bailar la Macarena. Y otro día, si quieres, hablamos de Macarena también. Uy, no, no, a mí eso me da mucha pereza, no. Entonces, ha subido Dani Desocupa, ha venido Alfredo Perdiguero. Entonces, es un juego audiovisual muy chulo con entrevistas y que va a venir Julio Ariza. O sea, que sacarlo del toro a Julio es muy complicado. Entonces, voy a celebrar los 10 años. Y es el 9 de marzo. Llevo desde el 2013, que me rompieron la nariz en el País Vasco, haciendo reportajes, en casa de Bolinaga. Uribe Echeverría, te iba a decir, pero no me sale, Bolinaga. Nos partieron la cara en Mondragón. Y entonces, celebramos los 10 años de denuncia social en la calle. Y lo vamos a hacer ahí, con Infoblogger, no te lo pierdas. Con Madani en Spain, que son estos que fueron al sindicato UGT y dijeron, ¡Sois unos vagos! Ah, sí, sí, sí. Carlitos de España. Y luego Inocente Duque, que es el primer youtuber que se ha transformado en mujer, para tener los mismos derechos que tú. El primero de todos, Inocente Duque. Entonces, nos va a explicar el proceso. Ah, bien. ¿Qué te parece? Porque ahora todo el mundo lo anuncia que lo va a hacer. Pero él lleva meses haciéndolo, entonces nos lo va a contar en exclusiva, Inocente Duque. ¿Y quién más? Infoblogger, ¿lo he dicho? Sí, has dicho cuatro. Sí, pues ya está. Bueno, pues el 9 de marzo estaríamos allí en Kakenight Show, Oh My Club. Y luego, cuando te digan, vienes aquí a provocar, tienes que decir, no, es que te lo he traído a ti. Venga a provocar, sí, a provocar que pienses. Y entonces ya no saben qué hacerlo. Esta es para mí, ojo, que tengo ahora el gato al agua. No sé si ponérmela. Bueno, yo creo que igual es un poco demasiado. Sí, no, porque no se ve la espalda. Yo voy a parecer un poco maquina en la luna, llevando camisetas así. Está bien, está bien. Yo soy de otro estilo, no tendrías que no. Bueno, Kaken, muchísimas gracias. Es que no tenemos más tiempo para más. No, gracias a ti. Nos ha llegado al final del programa, pero vuelve y hablamos, a ver si hablamos aparte de periodismo. Otro día también hablamos de la cualidad. Sí, porque además me habéis metido en el despacho de Alfonso Rojo y le he robado un cuadro. No me digas. Entonces, me llamará para que vuelva. Le he enviado la foto, digo, me llevo este. O sea, que él lo sabe, así que tendré que volver o a robar otro o a lo que queráis. Bueno, Kaken, un placer tenerte ahí. 9 de marzo. Nos vemos en Oh My Club, la discoteca Oh My Club. Ah, bueno, ahora también está cambiando. 9 de marzo. Nos vemos en la discoteca Oh My Club con Infoblogger, con Julio Ariza, con Carlitos de España, con Madán en España, con Inocente Duque. Tenéis que entrar en ohmyclub.es y buscáis 9 de marzo, que cae jueves, que es al día siguiente de las feminazis, ¿vale? Jueves, 9 de marzo. Ahí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!